¡No! Oye, maleta, Claudio, por el amor de Dios. ¡Acho! ¡Es horario familiar! Claro que no sé dónde. Rápidamente personas que por necias no hicieron caso cuando se les distuvo diciendo y diciendo que lo que hacían, era muy pegrinos. ¡De una vez por todas! Las mujeres somos perfectas. Solo que a veces tenemos que hacer como que nos equivocamos para aparecer, pues, gente normal, claro está. Y de ahí en ocasiones nos digan, amiga, date maldición. Y más cuando el espacio es reducido. Imágenes extremas. Y ahora vean, esta celebración, ahora presten atención a la siguiente historia que da cuenta de las consecuencias de la irresponsabilidad de dos choferes. Mire, provocaron una tragedia en una transitada avenida que ha sido bautizada como el cruce de la muerte. No lo dejes recaer en esas cuestiones, está muy bien. Y te ves muy bien, Rafa. Te amo. Un poco, ¿eh? Bueno, ahora hablemos de playas. Vean. Algún animal de la mano de Vane que nos acompaña al ritmo. Perciben un olor a abono. Se debe, no se debe a ninguna fuga, se trata de... ¡Los taxicos! Oigan, qué cosa tan bochornosa. Otros temas vamos a hablar de lo que sucede en Hexatlón. La competencia está que ande, pues los atletas se encuentran ya en su semana final. Solo la combinación de fuerza mental y condición física podrá llevarlos a la gloria. Y ayer nos enteramos de quiénes formarán parte, ¿de qué creen? Es con Hexatlón Oscar. Y también nos pusimos tristes al despedir al eliminado, quien siempre nos mostró tener la garra para estar en el reality. Más demandante de la televisión. Se los contamos al más puro estilo de... ¡Al extremo! Ayer, Toño Rosique fue anunciando durante todo el programa a los participantes de Hexatlón All Star 2023. Mire, vimos, David, cuál es la bestia, y Melissa Ramos, además de nuestra querida Mati Álvarez. Oye, otra vez la bestia, qué bárbaro. Pero mientras tanto, estamos en la semana final y por eso nos enlazamos con la máxima autoridad, Toño Rosique, quien nos tiene información importante. Adelante, Toño. Esta de una en la que veremos cómo algunos trataron de pasarse de listos, pero se les regresó el calmo al instante. Como este chiquillo que es... Flujos del maldito alcohol. Por desgracia, cayó y el golpe en la cabeza lo mató. Jorge Diablo Becerri nos cuenta cómo sucedieron los hechos. Así, Curiel, vamos a ver...